Estamos viendo algunas visiones de los idealistas y cómo una determinada manera de entender la ciencia puede dar lugar a admitir que una actividad como puede ser la de ustedes como historiadores sea considerada científica. ¿Cómo entienden ellos la ciencia como la penetración en la esencia de las cosas? Para penetrar la esencia ¿qué supone? Supone superar la apariencia, es decir, no quedarse con la apariencia que es parte de los acontecimientos, de los hechos, de las cosas, de los objetos que se estudian, pero hay que penetrar hasta el núcleo, esta concepción tiene siempre una suposición y la suposición es que hay dos niveles en las cosas, un nivel aparente, un nivel superficial, la piel por decir así y una esencia, un núcleo que en general no es tan a la vista, hay que realizar un esfuerzo racional para conocerlo, aunque también es necesario ver, conocer y trascender, pasar lo aparente, es decir, hay una concepción de la verdad como algo oculto, como algo que no está tan a la vista y que se requiere un trabajo metódico que permita llegar a descubrirla y que todo tiene una verdad, por decir así, profunda. También los hechos, los hechos del pasado que ustedes investigan, las fuentes son la apariencia, no lo que muestra, lo que parecería que es así, tal vez es así realmente o tal vez no, tal vez hay que someter a crítica y ser más perspicaz y darse cuenta que, bueno, puede estar alguna fuente falseada con la intención de engañar precisamente, con la intención de crear una falsa imagen. Algunas falsas imágenes se crean para efectos inmediatos, ¿no? Yo no sé, pero por ejemplo sobre la guerra y todas las declaraciones de Putin, no creo que algún historiador perspicaz dentro de unos diez años las crea. Es tan evidente que son solo justificaciones políticas, además llevadas al extremo, que si algún historiador las toma como la verdad de la guerra de este año, del anterior año, bueno, es sospechoso de que no tenga mucha ética profesional. La ética profesional debe marcar que el historiador no esté de acuerdo con una posición para reportarla de cierta manera, para narrarla y explicarla con cierta narrativa, con cierto discurso, que evidentemente tiene un cariz político. Entonces, penetrar a la esencia para los historiadores les exige independencia de criterio, neutralidad, objetividad y perspicacia, poder llegar a lo que está escondido y tener además la voluntad de verdad, es decir, la voluntad de querer alcanzar una narrativa, de generar una narrativa que no sea propagandística, que no sea laudatoria, que no sea una narrativa para justificar un conjunto de acontecimientos con fines expresos, ¿no?, hacer quedar bien a alguien, fortalecer una decisión o lo que fuera. Bueno, Collingwood, en el siglo XX, habla de cómo se puede penetrar a la verdad profunda. En algunas ocasiones, explicando yo ese tema, he escuchado algunas observaciones que me han parecido adecuadas, ¿no? Por ejemplo, alguna vez escuché a un estudiante decir, eso de que el historiador se coligue con la mente de los actores no es posible. Además, ¿para qué? Bueno, yo traté de explicarle cuál es el sentido de esta posición, ¿no? Al margen de que la UNESCO también reivindique el carácter científico del trabajo del historiador, al margen de eso, al margen que los idealistas rey enteran también esto, ¿en qué consiste? Consiste, y ustedes dirán si les convence o no, si les parece adecuado o no, si les sirve o no, consiste el último término en revivir la historia, ¿no? ¿Cómo revivirla? Revivirla gracias a la imaginación, pero no como fruto de la imaginación, sino como fruto de una constelación progresiva, concienzuda, de lo que dicen las fuentes, y fuentes son muchas, ¿no? Fuentes orales, testimoniales, fuentes escritas, bibliografías, novelas, una gran cantidad de fuentes que pueden informar, pero que el historiador y sólo él puede revivir. Ahora, no se trata de tomar partido o tomar antipatía o crítica a priori, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, Patiño, ¿no? Todo lo que ha hecho nuestro país de explotar tantos mineros, de vivir, hemos puesto ese ejemplo, ¿no? En qué condiciones contrarias, tan diferentes es la condición económica de la mayoría del pueblo, etcétera, etcétera. Es el tipo de prejuicios o prejuicios positivos, ¿no? Los prejuicios pueden ser negativos o positivos. Sí, yo estoy de acuerdo con la clase minera, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué estarán de acuerdo? ¿Quién sabe, no? Tal vez un buen hombre minero puede ser, o con algún campesino de hacienda o como de hacienda. O sea, hay muchos aspectos personales que pueden influir para que haya cierta parcialidad. Y es esa parcialidad lo que se trata de superar en la medida de lo posible. Nunca va a ser absoluta la superación. Siempre va a haber proclividad a favor, en contra. Siempre va a haber alguna posición de acuerdo a ciertas tendencias e intereses en uno u otro sentido. Y eso, ningún intelectual, tampoco los historiadores, pueden liberarse totalmente, ¿no? Hay que reconocer que son 100 dos seres humanos, todos nosotros que nos dedicamos a la actividad académica, y ustedes como historiadores van a expresar, manifestar, e incluso sin querer hacerlo, van a tener cierta proclividad, ciertos prejuicios a favor o en contra, de unos y de otros. Y eso hay que ser consciente para poder superarlo mejor. Claro, no, yo digo la verdad, no, yo soy absolutamente imparcial. De esos hay que dudar, ¿no? Porque son los que pretenden oscurecer su parcialidad precisamente con el discurso contrario. El que pretende ser menos subjetivo se calla, busca ser objetivo, pero no haciéndose propaganda en ese sentido, ¿no? Diciendo yo digo la verdad. Hay algún título, seguramente ustedes conocen, ¿no? La verdadera historia que no había de los incas. ¿Quién es el autor? No sabe. Nadie sabe. Dic, Edgar y Barra Grasso. Ahora, claro, uno lee solo el título. ¿A mí me parece que era un libro bonito, bien hecho? Bueno, bueno, su punto de vista, ¿no? Pero el título, ¿qué quiere decir? Que todas las ocho historias, aprovechas del momento que habría publicado él, serían, pues, falsas, ¿no? O más o menos aceptables, plagadas de, no sé, de falsedatos, de mentiros, no sé. Esa es mucha presunción, ¿no? Nadie escribe la verdadera historia de él. Así que si pretenden hacer una tesis que empiece así, no lo hagan. Porque lo que ustedes investiguen y publiquen, sobre un objeto de estudio, de una manera puede ser muy profesional, muy académica, muy depurada metodológicamente, va a ser siempre su bien. Y aunque haya diez, cien autores que les aplaudan y digan, pero si Fulano ha tratado el tema y lo ha acabado, es decir, ha agotado el tema, eso también se ha escuchado, ¿no? No es así. Ningún tema se agota. Y ninguna historia es la verdadera, digo la, ¿no? No estoy capaz de decir que es una opinión que posiblemente tenga mucho de verdadera, es decir, que muchos contenidos de esa opinión sean verdaderos, pero no es pues la verdad, ni la verdadera historia de, para no entender que muchos no valen nada, no es cierto, todos tienen valor. Incluso el más fanático, el más recalcitrante, el más antisistémico, el más antiacadémico, por ejemplo, Huanca, ¿no? Este libro estaba en ti y soy yo, que realmente se echa contra todos los historiadores del país, ¿no? Y dice que escriben en falsedad, él es el extremo. Incluso él expresa algo de verdad, fíjense. ¿Qué verdad expresa? Expresa lo que siente un académico como él. Y eso es verdad. O sea, ¿cómo, al margen de que lo que diga haya pasado o no, cómo se apropia del pasado un académico del siglo XX con tanta frustración, con tanto dolor, con tanto desprecia, con tanto odio? Eso es evidente, ¿no? Entonces, claro, eso, por ejemplo, muestra su libro. Ahora, lo que dice, también de alguna manera se puede aceptar, ¿no? Que la historia siempre ha sido escrita por las clases dominantes y haciendo quedar bien a los gobernantes y han ignorado a los pueblos nativos, especialmente a los Aymara. Bueno, de alguna manera es verdad, fíjense. Entonces, incluso el más recalcitrante historiador, el que está contra las academias, una academia, dos, tres, que hay, hay varias, ¿no? No es solo una. Tiene algo que decir que yo puedo tomar en cuenta, ¿no? Es decir, puedo tener en cuenta como algo que me está mostrando lo que es también mi profesión, mi gremio y mis colegas. Como hay otros, claro, que con un cargo dado por el dedo del poder, nunca van a ser críticos a ciertas tendencias, a ciertos hechos. Eso también es cierto. Entonces, uno debe tener absoluta claridad de quién es quién y cómo están amarradas sus manos, por ejemplo, para la trinidad, o cómo respiran por las heridas, escribiendo lo que escriben. Incluso en esos casos hay valor en lo que dicen. Y claro, uno no debe ir haciendo propaganda diciendo, yo escribo la verdad de la historia de él, o lo que yo digo es una verdad objetiva. No, siempre hay subjetividad, siempre hay intereses, siempre hay tendencias de una y otra, de uno y otro color, de una y otra forma. El autor aquí señala algunas recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo, por ejemplo, revivir en mi mente y gracias a la imaginación y la cantidad de información que tengo de fuentes escritas, orales, etcétera, la mente de los actores. No solo de uno, no solo de una clase, no solo de un grupo, sino de todos los que concurrieron en un escenario y en un lapso. Siempre los cortes son fundamentales, ¿no? Si yo puedo, por ejemplo, recrear en mi mente lo que se vivía hacia los años 50 en Bolivia, voy a entender mejor, voy a, más que entender que es conocer datos, voy a comprender. ¿Y qué es comprender? Es sentir lo que sintieron, que es otro nivel de comprender, de vinculación con los hechos. No es solamente saber, no, tal, se firmó la reforma agraria en el campo de María Barazola, 2 de agosto de 1952. Puedo saber todo, son datos, está bien, tengo que saber y tengo que conocer el detalle de lo que dice la reforma agraria, etcétera, y la ideología que había antes. Todo eso está bien, es necesario, es imprescindible y debo ser absoluto conocedor de los acontecimientos en detalle, no puedo prescindir de nada. Y eso, fuentes escritas, fuentes bibliográficas que son siempre indirectas, secundarias, etcétera, testimonios, pero llegar a lo esencial, llegar al sentimiento de los actores, a su subjetividad, ¿qué querían realmente? Yo tuve ocasión de tener amistad hace muchos años con el hijo de Juflo Chávez, ¿no? En la revolución, ¿no? Y su padre le había contado que, por ejemplo, la reforma agraria se decidió por un voto en el interior del MNR, en su cúpula, que casi no se decide. Y las ideas de esas cosas había, ¿no? O sea, no era una ideología que todos estaban de acuerdo, que todos iban a realizar y se plasmaban reforma agraria, nacionalización de las minas, reforma educativa, ley de ciudadanía. No, había luchas internas y también vínculos, porque claro, si están en contra es que tienen vínculos, ¿no? Tal vez no sean ellos laborales, es decir, los sueños de hacienda, ¿no? Pero tendrían vínculos familiares, por ejemplo, vínculos también de interés económicos, ¿no? De lo mejor no es prosaica. Entonces, los hechos tienen siempre verincuentes y claro, tener información, tener la posibilidad de revivir esos acontecimientos en lo que fueron, es comprender la esencia de los acontecimientos, es llegar a la verdad de lo que ha pasado. Y bueno, si yo digo eso, si he llegado, otros también pueden llegar, sí, y pueden complementar, sí, y pueden dar lugar a una visión más completa, más vívida, en la que todos los demás datos se integran como parte de una totalidad en que lo esencial se expresa en lo aparente. Esa es una frase hegeliana. La esencia está en la apariencia. Cuando se logra considerar lo aparente a partir del núcleo y de la esencia que adquiere sentido también viéndose en lo aparente, se ha llegado a la esencia, se ha llegado a la verdad de las cosas. Y eso, bueno, no lo voy a hacer yo solo, lo haremos entre varios que nos coligaremos en un proceso largo de construcción colectiva, viendo propósitos, intereses, viendo prejuicios, viendo ideologías, viendo sentimientos, viendo frustraciones de la gente, de los actores, o ambiciones, ¿no? Se dice, por ejemplo, que Hernán Silvio Sosa no era nada ambicioso, por eso él dirigió aquí, lo mandó a llamar a la asistencia de la argentina, ¿no? Me ha sido un poco más ambicioso, decía, no, aquí yo no es el presidente, yo estoy dirigiendo, yo estoy en la fumada, ¿no? Que era la insurrección de la de abril. Entonces, bueno, el carácter, ¿qué sería? Tal vez se sentía menos al lado del bono, ¿no? Así lo llamaban a las pasas de tesoro y a las siglas el conejo, ¿no? Tal vez era bastante provincial, ¿no? Bueno, entonces fíjense que lograr formar una serie de imágenes que se ordenan en mi mente y que comprenden el interior de las mentes de los actores que en determinadas circunstancias, desde un contexto y en un tiempo, protagonizan los hechos, permite llegar a la esencia y ese trabajo es científico. Esto evidentemente está en contra de reducir la historia como trabajo profesional a una simple colección cronológica, ¿no? En tal fecha pasó tal cosa, tal otra, los fabriles de Villa Victoria se levantaron, tomaron tal la cuartel, etcétera, etcétera, puede estar bastante bien. Está bien, hay que conocer, todos hay que conocer bien, el historiador tiene que conocer y dominar no una cronología mal hecha, sino él mismo incluso tiene que construir una cronología exhaustiva con todos los detalles que pueda reunir, pero eso no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Tiene que formar en su conciencia. Según esta concepción, y así su discurso es verdadero. Bien, quería remarcar esto con lo que acabamos, estas diapositivas y esta parte de la materia. No sé si tienen alguna pregunta, sí, adelante, por favor. Bueno, con un discurso al llegar a la adolescencia, que también es que hay también las fuentes y demás. Ahora lo vimos, por ejemplo, por lo que decía del COVID, que con la opinión pública también se desacreditan las mismas fuentes, ¿no? O la misma información, o por ejemplo, existe una película hace un tiempo de un señor en Inglaterra que fue hasta un juicio tratando de probar que el holocausto nunca pasó, ¿no? Y a pesar de que las fuentes están ahí, a pesar de que hay información, hay opiniones que pueden desacreditar incluso la fuente. Y ahí, como historiadores, ¿cómo podemos mantenernos, digamos, cerca de ese centro? Muy bien, muy interesante lo que dices. En primer lugar, yo pienso que el historiador, el buen historiador, tiene que hacer una buena crítica de las fuentes. O sea, no sospechar con principios, porque eso ya parece un poco conspiranoico, ¿no? La fuente, de principio, yo pienso que hay que asumirla como fiel, como fidedigo. Pero hay que confirmar que sea así, y hay que confirmar con métodos de verificación de fuentes, que pueden ser de los más diversos, ¿no? Por ejemplo, si es una fuente escrita, hay que conocer algo de la caligrafía de la época, ¿no? Si la caligrafía no coincide, bueno, es sospechosa esa fuente, ¿no? Ver, por ejemplo, si la escribió, ver algún otro texto. Ese tipo de verificación, que se llama en general interna, externa, de las fuentes, que supone incluso hoy el uso de la tecnología, tiene que hacerlo. Al menos si se trata de fuentes cruciales, es decir, de algo que aparece recién y nadie lo tuvo en cuenta antes. Ninguno de mis colegas o los historiadores tuvieron en cuenta esta fuente que se ha encontrado hace poco. Tal vez es manipulada, tal vez es oficial con el interés de generar una imagen. Puede ser, no hay que tener una actitud sospechosa desde el principio, pero sí tener el imperativo de verificar por todos los medios disponibles en mi época, ahora, aquí, ¿de qué medios yo dispongo para verificar la fidelidad? Es decir, ¿de qué tales fuentes expresan lo que dicen tales fuentes? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Por ejemplo, del holocausto, ¿hay fuentes fidelizas de lo que hicieron los hermanos? Por supuesto que sí. Ahora, alguien dice, no, eso se han inventado los yanquis, ¿no? Ustedes han visto los extractores acarreando cadáveres que estaban realmente ya casi solo esqueletos, ¿no? Han debido ver. Sí. Hay museos del holocausto terribles en muchas ciudades del mundo. El más cercano de Buenos Aires, ¿no? El museo del holocausto de Buenos Aires es realmente terrible, como son otros. Yo conozco unos tres o cuatro que están en diferentes ciudades grandes y son experiencias realmente duras, muy, muy duras. El museo del holocausto de Nueva York, por ejemplo, me acuerdo, que uno entra al ascensor y es la cámara de gas, como era Outlets. Entonces, subir en el ascensor es como si ya me estuviesen caseando, ¿no? Yo me siento como caseado. O sea, los judíos tienen mucho dinero, el museo del holocausto y demás han hecho museos en todas partes y han hecho museos realmente impresionantes. Todo eso es falso. Ya sería demasiada, no sé si, obsesión, conspiranoico pensar que todo lo que está mostrado, que son películas, ahí se mandó a hacer películas. Y muchos alemanes recién conocieron lo que era Outlets, por ejemplo, no se van de lugar, sino de las barbaridades que cometieron. Los mismos alemanes salían vomitando, porque no podían creer que su líder había dirigido semejantes actos. Entonces, no se pueden juzgar de algunas fuentes que están sobreprobadas, como fidedignas, como fieles, como expresivas. ¿Se puede encontrar otras? Puede ser. Se puede encontrar otras y yo le incorporo, está bien, no hay ningún problema, yo no lo tengo que restringir, sería muy tonto, ¿no? Cuantas más fuentes haya, y si se encuentran más, mejor. Pero las nuevas que se encuentren, también tienen que ser evaluadas en su fidelidad, es decir, que sean reales, que no sea algo sesgado. Ahora bien, si aparece una persona que le niegue el holocausto, ¿qué está haciendo? Está diciendo que todas esas pruebas no son tales. ¿Razonablemente se puede aceptar eso? No. Sí, como historiadores, ustedes saben que esas fuentes son fieles, es decir, que muestran lo que ha pasado. Si hay tantos testimonios, si han habido organizaciones que han acumulado. Hay incluso un famoso cazador de nazis, ¿no? Que ha fundado una institución internacional para cazarlos. Ah, no se acuerdan de los papeles o las canas, o así es. Y, claro, los han trabajado varios, y los han llevado a juzgar, a juicios. Entonces, no es pues algo fruto de la imaginación de un escritor que no podía dormir una noche pervertido, con no sé qué ideas, y que se ha imaginado que seis millones murieron. No es eso, ¿no? Entonces, hay demasiada evidencia, no se puede dudar. Y, por otra parte, hay que preguntarse, ¿quién dice el señor? ¿Por qué hace eso? En ese caso, tal vez hay que preguntarse acerca de la estabilidad militar de ese señor. Porque negar algo así, no puede ser. Ustedes saben que el 33% de los jóvenes en Estados Unidos creen que la tierra es blana. Imagínense. Pero si han salido, hay filmaciones, no, todo era, claro, era un montaje. Y, claro, aparece un técnico poniendo el maniquí del astronauta para sacar la foto, ¿no? Bueno, pues, es chistoso, pero ya llega el absurdo. Hay una institución mundial que defiende el terraplanismo. Y ya, vamos a demostrar a todos, ¿qué va a demostrar usted? Que la tierra es blana. ¿Cómo van a demostrar? Vamos a ir en un barco y vamos a llegar al borde. Claro, nadie se va a lanzar. Aquí está el borde. Fíjense, no es esférica. Aquí, hasta aquí llega el agua y después ya no hay nada. Bueno, vayan, qué bien. Vayan a filmar y nos muestran a todos. Ya. Han convocado a navegantes. Ningún navegante aceptó. Ya no llegaron a ningún lado. Entonces, el gran crucero que iba a demostrar a la teoría terraplanista, se fue al diablo porque a cualquier marinero que tiene sentido común, le dicen, vamos a ir al borde de la tierra, se le ríen la cara. ¿A dónde quiere ir eso? ¿Al polo norte? ¿Al polo sur? ¿Al ecuador? ¿A dónde? ¿En qué mar? ¿Sabes cómo es la navegación? Que no hay tal. Claro, por falta de personal especializado en la navegación, se suspende el crucero. Fíjense ya. Pero, ¿qué hay a un tercio de los jóvenes que crean que la sierra es blana? Ya es un poco enfermizo, es un tercio de la pos, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, bueno, quería opinar sobre lo de los campos de concentración. Tengo una compañera de comunicación social que viajó a Europa e hizo un reportaje pequeño y me contó que en las paredes había como marcas de uñas, ¿no? Hay ese tipo de información también, ¿no? Las marcas que han dejado las personas en esos lugares en los que estaban asinados, ¿no? Y también dejan elementos, ¿no? Tal vez de tortura, ¿no? O dispositivos que han utilizado. Tratan de que la fuente esté lo más limpia posible en relación al momento en el que han pasado las cosas, ¿no? Entonces hay todo eso, está todo eso ahí. Y permite reconstruir también. Claro. Muy bien, gracias. Sí. De mí mi pregunta era si en este reto de llegar a la esencia también no es, puede ser útil tomar mano de esto de lo que la lógica ofrece, ¿no? Esta clasificación de palacias para ir reconociendo ciertos argumentos que tienen peso pero que en realidad puedes mirar con las fuentes o el tiempo dirá que no son válidas. No sé si será algo que ayude a la coligación estas palacias. Muy bien, ¿no te dices? Este autor, si es que ya lo me lo ve, no sé si me lo diga algún momento. Collingwood es inglés, ¿no? Y los ingleses tienen pues una fuerte, muy fuerte protección al sentido común. Que a mí me parece extraordinariamente saludable. A los ingleses no les gustan los alemanes porque los alemanes escriben libros de mil páginas titulados prolegómenos para la introducción al problema de, o sea, se supone que es como una antesala de la introducción para comenzar a tratar como tú eres. Y eso son especulaciones y especulaciones. No, los ingleses, primero el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Lo que es razonable para nosotros, para nuestro medio. Es que dentro de 100 años vamos a tener un sentido común. Puede ser. Pero por ahora, razonablemente, aceptamos esto. Lo que dicen de las palacias es muy cierto. Y eso se da especialmente en los discursos políticos, que quieren generar una imagen que al final sea repetida. ¿Cómo espera Putin que se haga la historia de la guerra de febrero, inicial de febrero de 2022? ¿Cómo espera que dentro de 10 años los historiadores nacen esta guerra? Todo lo que dice, espera que lo tomen por verdad. Pero son falacias. Son mentiras y falacias que no es lo mismo. Ahora, una fuente nunca es del todo falsa. Eso deben tener muy en cuenta, ¿no? Una fuente siempre tiene algo de verdad. Es decir, se apoya en algo que ha pasado realmente para torcerlo, para presentarlo de tal manera que la narrativa no es una exposición, por decir así, de la realidad, de lo que pasó. Si no, es decir, a la tergiversación. Está torcido. Y ahí son muy útiles las falacias. Yo he dado algunas conferencias sobre falacias en la política y claro he mostrado cómo se han producido muchas en los 14 años del MAS que en mi opinión y según otros colegas se tratan de falacias que no son necesariamente mentiras y no hay que confundir con compromisos. El compromiso no es falaz ni es mentiroso. Les digo, por ejemplo, no, yo soy la presidenta, no voy a ser candidata. Sabemos qué ha pasado eso, ¿no? Hace poco. Les prometo que no voy a ser candidata. Ah, ha sido candidata después de tres meses, una mentirosa. No, no es mentirosa. Una falaz. No es falaz. El compromiso no es ni falaz ni mentiroso. Eso hay que entender bien. Y eso es una cuestión de la logia, como tú bien dices, ¿no? Ya, nos casamos. Te juro, amor eterno. Y a los dos años ya tiene a una novia más joven y se divorcia. Es así, bueno. Ah, un mentiroso, un falaz. No, fíjense. Hacer un compromiso no significa mentir ni decir la verdad. Cuando yo me comprometo a no engañar a la esposa con la que me estoy casando, no significa que le estoy mintiendo ni le estoy diciendo la verdad. El compromiso solamente puede ser sincero o insincero. ¿El sincero qué es? Yo en este momento te digo de corazón que quiero vivir contigo toda la vida hasta que nos muramos tú o yo primero, nos acompañemos, nos queramos y finalmente seamos felices. Tú al lado de mí y yo al lado de ti. Ya, muy bien. Si yo soy sincero de corazón en ese momento, digo y espero hacer todo lo que sea necesario para llegar al último día de mi vida junto a esa persona, he tenido una promesa sincera. Pero si soy un sinvergüenza y que ya me he casado otras veces, si esto es decir nomás, pues, es para el perrito. Claro, se dice nomás, se dice nomás, ¿no? Hay una expresión en la llamada, ¿cierto? Se dice nomás. O sea, hay que prometer cualquier cosa. Esta señora cuando dijo, yo no voy a ser candidata, ¿fue sincera o insincera? ¿Quién sabe? El único que sabe es el mismo que habla. El hablante se llama en la teoría de actos verbales. El hablante es el único que sabe si es sincero o es insincero cuando promete algo. Hay formas de saber, ¿no? Sus adimanes, la expresión de su cara, dónde mira. Hoy día la psicología estudia eso y es muy interesante, fíjense, ¿cómo se puede saber al que está ayudando una promesa insincera? Sus adimanes, el tono, todo, delata. No se puede ser un actor perfecto. No hay, no existe. Se descubre eso. Pero bueno, esa señora, para mí, fíjense, yo, yo no soy partidario de ella, ni mucho menos, pero cuando ha dicho eso, yo he creído que ella era sincera ese momento. Que no estaba dando una promesa ni sincera. Como el que dice, sí, pues, ya nos vamos a casar. Ah, sí, acepto, sí, amor eterno, sí, no me voy a engañar. Sí, no me voy a divorciar. No, no es esa actitud, ¿no? No, no es la actitud de él que da una promesa insincera. Yo creo que era sincera. Ahora, ¿por qué cambió? ¿Por qué se volvió? ¿Quién sabe? Tal vez débil de carácter. Tal vez no entendía lo grave que es empeñar la palabra. O sea, ¿cómo vas a ser candidato si tú has dicho que no ibas a ser? Eso alguien tiene que decirle. Tal vez nadie le ha dicho, o le han dicho lo contrario, ¿no? Sí, ahora que todos te van a apoyar. Sé candidata, vamos a quedar cinco años en un lugar de dos meses. Puede ser. Entonces, fíjense, que haya cambiado después no significa que haya mentido el momento que haya formulado la promesa o el compromiso. Significa que haya cambiado por otras circunstancias que han valido más para esa persona que el valor de su propia palabra. Y eso es penoso en un político. Que diga lo que sea en un momento y después diga lo contrario. No voy a ser candidato y después de dos semanas diga, ah, sí, ahora veo que me van a apoyar y voy a hacerlo. Eso no es tener respeto por uno mismo y su palabra. Y ahí ha perdido credibilidad. No sé si se acuerdan que tenía mucho apoyo, ¿no? Hay eso. Y la perdió, lo perdió por esas veleidades. No debería haber veleidades para los políticos y la sociedad civil debería juzgar. Este no tiene palabra. Este tiene palabra. Ha cumplido lo que ha dicho. Sí, doctor, ahí me quedó la duda y volviendo al ejemplo igual de los dos compañeros, Ramiro y Mauricio. ¿Qué pasa cuando, habiendo fuentes, se escogen unas particulares, digamos, y si bien no se niega el resto de la información, se construye una perspectiva, digamos, distinta? Por poner un ejemplo, en la misma situación, se pone que, por ejemplo, son ante todos los norteamericanos y los ingleses, los que vencieron a Alemania nazi, causaron las mayores derrotas militares a partir de ese marco de Normandía, pero que es una cosa, digamos, reciente, es una cosa de trabajos teóricos de los últimos 30 años, 40 años, y no así contradiciendo a historiadores norteamericanos previos que señalaban que, más bien, el mérito, por ejemplo, de vencer a Alemania nazi y acabar con el holocausto, respondían a los rusos en ese momento, y más bien el mérito americano podría ser más bien la derrota del imperio japonés. ¿Cómo se puede plantear ahí el tema de llegar a la esencia? Porque no se niega a las fuentes, pero se las envió, sí, como que se envió en una cosa así. Entiendo lo que dices y pienso que siempre hay una posición del historiador. Como estamos diciendo, el historiador no es un periodista, el periodista se reduce, aunque ahora no, a hacer la cronología. Está bien tener cronología, hacer cronología, conocer la cronología exhaustivamente, muy bien, pero que haya un mensaje, aunque sea implícito, como tú dices, ¿no? Ah, los grandes héroes de la Segunda Guerra son a los americanos y los ingleses. Ah, esa ya es una posición política del historiador, diríamos, escala. Los hechos pueden mostrar que efectivamente los alemanes han cometido cosas inerarrables, acciones brutales, crímenes de lesa humanidad. Pero de eso llegar a establecer que los grandes salvadores han sido A o B, sean rusos, americanos o lo que sea, ese es un discurso político del historiador. Yo pienso que un historiador objetivo tiene que mostrar lo que razonablemente, como decía acá el compañero, según el sentido común, se puede concluir. ¿Qué se puede concluir? Claro, por ejemplo, que los rusos llegaron antes a Berlín y que tomaron el cadáver de Hitler y que, bueno, también cometieron inerarrables violaciones. O sea, todo lo que pasó realmente. Y los americanos también, en Francia. Las violaciones de los americanos en Francia han sido, han elevado el índice de natalidad nueve meses después de la llegada a Francia. Entonces, todo eso es parte de la realidad. Entonces, reducir y decir, ¿quién está salvando al mundo de la Segunda Guerra Mundial? O sea, yanquis, unos, otros ingleses, otros rusos, esto es caer en un simplismo comparadístico. Y eso es lo que hay que evitar. Estos hechos no son sólo sucesión de acontecimientos, sino son conjunto de procesos complejos. Y claro, unos han cometido desmanes y otros también, y algunos peor. Pero, bueno, también han habido acciones heroicas, ¿no? De unos, de otros. Y eso es no tener prejuicio. Porque si yo tengo prejuicio, se es por la elección de, la selección de fuentes, es lo que tú dices, ¿no? Eso es. Al final, ¿qué pasa cuando un historiador hace eso? Que aparece otro y lo denuncia, pues lo dicen más cara. Y eso es lo que deben hacer. A ver, ustedes como historiadores también tienen que desenmascarar al sesgado, al parcial, al que sólo elige ciertas fuentes, y decir, hay estas otras que fulano no las tiene en cuenta. Y hay esta evaluación que contradice a estas otras evaluaciones que fulano no las toma en cuenta. Entonces, ser historiador es estar en una persona teórica, intelectual, académica, en la que no se trata como piensa Althusser, por ejemplo. No, siempre hay que defender al proletariado. Contra unos burgueses. Contra historiadores burgueses, historiadores proletarios. Entonces, bien, a favor del proletariado. Contra filósofos burgueses, y así. Contra todo lo que sea intelectual de la burguesía, hay que solidiantar a los que sean intelectuales que se enfrenten. No, pues, eso es dogmatismo. Eso es un dogmatismo que, ¿a qué lleva? A que cada uno se encaracoleca en su propia tribu. Así es. Y eso no lleva avance académico alguno. Lo académico debe desenmascarar a un ser mi amigo. Te has equivocado. Estás ciscado. Estás obnubilado. Te doy en cuenta esto. Y si yo hago lo mismo, espero que otros me desenmascaren. Porque puede ser que yo lo haga incluso sin querer hacerlo. Eso también pasa. No es que todos tienen una mente maléctica. O hay un genio maligno, en el estilo de Descartes. ¿No? Que opera ahí en las sombras de la maldad, haciendo que aparezcan los falsos historiadores. No, no hay que tener esas ideas conspiranoicas. Hay que tener una concepción de que mi trabajo debe ser limpio. ¿Qué quiere decir limpio? Yo quiero ser neutral. Yo quiero ser objetivo. Yo quiero llegar a la verdad. Pero al mismo tiempo, aunque trabaje muchos años con este tema y publique el trabajo de doctorado de 20 años, es posible también que me equivoque en algunas partes, que sea parcial en otras. Es posible. Yo voy a tener la hidalguía de reconocer a mi colega que me lo hace votar. Y siendo historiador, también tengo que mostrar a mis colegas, aunque sean compañeros de curso, que optan por posiciones que no son éticamente válidas y académicamente solventes. Una posición tiene que ser académicamente solventa. Que estas son las fuentes. ¿Y por qué no ha dicho esto según esta fuente? No, yo la entiendo así. A su fuente, yo debo tener risco de esta. Y debo ser ecuánime, es decir, algo razonable y algo también que responda al análisis de las situaciones. Bien, creo que con esto acabamos el tema. Nos hemos alargado mucho, pero yo les agradezco por sus intervenciones, sus opiniones. Si alguien quiere decir algo más, creo que tú. Nada más. Muy bien. A ver si yo me confundo por los nombres, pero pueden tratar también de recordar. Si no, les damos buenos nombres. Ahora vamos a continuar. Creo que este tema tenemos media hora. Es un buen tiempo para comenzar. Vamos a ir a ver. Gracias. Aquí está la filosofía o la epistemología del neopositivismo. Aquí tenemos varias diapositivas que para mí expresan las ideas principales. La pregunta fundamental de la filosofía analítica de la historia es, ¿la historia es una ciencia? ¿Ya? ¿Eso qué significa? Aquí la historia no es la historia, la gran historia. No es la historia de los protagonistas. Es la historia de los historiadores. Eso tienen que recordar siempre, por favor. Esta historia es la historia con minúscula de los historiadores. Ahora bien, hemos visto que la UNESCO dice que sí. La UNESCO dice que sí. Y que los idealistas, Colin Wood, Raymond Aron, Croce, dicen sí. La historia, la historia de los historiadores, lo que hacen ustedes es una ciencia. Bien, no vamos a entrar a los argumentos, no vamos a desarrollar las posiciones. ¿Por qué al final los historiadores nos hacen es ciencia? Porque al final llegan a la verdad. ¿La verdad qué? Es lo que yo digo, como es la realidad, cuando la realidad es así. Eso debe quedar muy claro, ¿no? ¿Qué es la verdad? Es lo que yo digo de la realidad. ¿Cómo es la realidad? Cuando la realidad es como yo digo que es. No es un trabalenguas, lo entiendes, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, este folder es rojo, lo que estoy diciendo, este folder es rojo, es verdadero. Porque en la realidad este folder es rojo. Pues lo que digo es verdadero o falso. Si yo digo, este folder es azul, es falso. ¿Por qué? Porque en la realidad este folder es rojo. Y si yo digo, este folder es azul, estoy diciendo que es falso. Cuando el historiador dijo, esto pasó, y pasó realmente eso, dice la verdad. Y por lo tanto, su trabajo, según la metodología del historiador, puede ser considerado ese trabajo científico. Ahora, ¿qué dicen los neopositivistas? El neopositivismo dice que en general es más no que sí. Entonces, un poquito que ellos dicen la verdad, pero en general no se puede considerar la historia como ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia se expresa, según ellos, en las leyes. Entonces, si no hay ley, no hay ciencia, así de simple. No, pues, pero nosotros ya estamos al esente de las cosas. No, eso está bien para los idealistas. Para nosotros, los científicos, si usted llega a la verdad, es que va a pronunciar una ley. ¿Para qué es una ley? Si usted ha formulado una ley y esa ley se cumple, entonces usted es científico. Los historiadores no son científicos porque no pueden llegar a formular leyes. Yo soy historiador marxista y en el marxismo tenemos varias leyes de la historia. No admiten eso. Porque tendrían que ser leyes que todos admitan que se cumplen. Porque en física, por ejemplo, yo puedo tener una tendencia budista, pero si soy físico de verdad, tengo lo más que aceptar que existe la gravitación universal, aunque no me guste. No, es que yo soy espiritual, si creo en la, no sé, en la levitación trascendental, o algo así. No puedes. Si yo me respeto como profesional que cultivo y ejerzo una disciplina científica, mis precios religiosos están al margen. Entonces, bueno, yo quiero el comunismo, soy marxista, bien, todo usted, pero ¿cuál es la ley del marxismo que todos los historiadores tendrían que aceptar, sea A, B, C y algunos, claro, no son marxistas? Entonces, que haya leyes que solo valen para un gremio o para una tribu, por decir así, o para una ideología o lo que sea, no puede ser argumento suficiente para decir que esa disciplina tiene leyes. Las leyes tienen que ser aceptadas por cualquier científico que cultive esa disciplina, independientemente de sus creencias, de su ideología, de sus convicciones políticas o lo que fuera. Además, ¿qué significa establecer una ley en la ciencia? Para eso he tomado este autor, que también usted lo conoce, es Karl Popper, que ha vivido en el siglo XX, y era un matemático excelente, pero también crítico excelente, tiene maravillosas obras. Bueno, aquí he escrito la definición de qué es dar una explicación científica. ¿Cómo se da una explicación científica? ¿Qué significa dar una explicación científica? Aquí también está explicado eso, ¿no? Dar una explicación científica significa señalar por qué sucede un hecho. Y para señalar por qué sucede un hecho, hay que señalar, hay que identificar cuál es el hecho que se explica, eso es lo que algunos llaman el explicativo, pero no vamos a entrar a eso, ¿no? Que es un poco técnico desde el punto de vista de la epistemología, sino es necesario saber cuál es el hecho que se explica, cuáles son las leyes que permiten entender por qué sucede ese hecho, y cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que el hecho se cumpla, se realice, se explique. Fíjense, condiciones iniciales, este es un objeto que tiene una determinada masa. Como tiene una masa, hay una atracción de otra masa infinitamente mayor, que es la Tierra, que lo atrae, atrae, como atrae a este otro, a este otro, y a todos aquí nos atraemos, si tenemos una masa, no, yo tengo mi avioncito de papel que vuela. Bueno, pero por la estructura del avioncito es que puede estar un determinado tiempo con resistencia del aire, pero ese papel si lo juntamos plano igual va a caer. Entonces yo voy a explicar por qué va a caer. ¿Qué significa explicar por qué va a caer? Explicar la ley. Y hay una ley que significa que las masas se atraen, y esa es la ley de gravitación universal. Y la masa de la Tierra es tan, 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 tan grande que después puede ser insignificante y lo atrae, como a todos nosotros, también a un avión, pero ¿cómo les hemos podido volar? Esa es, pues, otra cosa, es la resistencia del aire que genera, como si estuviese en un colchón, ¿no es cierto? Y claro, como tiene cierta velocidad, puede trasladarse y volar. Entonces no es que no se aplica la ley de la gravedad en el avión. Por la ley de la gravedad, pero por otras leyes de la física, es que el avión puede volar. Bueno, entonces, ¿por qué se cae? Porque yo lo voy a soltar, tiene masa, hay atracción de la Tierra y, fíjense, no permanece flotando. Entonces, ¿cuál es la ley? La ley es la ley de la gravitación universal de Newton, fíjense. Una ley de, hace ya casi tres siglos, ¿no? No es algo reciente, no es algo de Einstein, no, es algo bastante antiguo. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuál es el efecto? Que caiga, que se produzca. Y fíjense, aunque no lo haga caer ahora, yo puedo predecir. Y digo, en cualquier parte de este planeta, cualquier persona que sostenga, es un objeto como usted. Claro, no es un objeto liviano, no es un objeto con una estructura que permite flotar, aunque tampoco es indefinido, sino es con cierta forma, con cierto peso, va a caer. Y predigo, siempre que lo suelte, ¿qué significa que lo agarre? Que estoy ejerciendo una presión mayor a la que ejerce la transición de la Tierra, para que caiga. Y cuando lo suelto, ya no hay esa transición de la Tierra, y por lo tanto, esa fuerza se aplica y cae. Bueno, entonces, ¿qué explicaba? La caída de un objeto. ¿Cuál es la ley? La ley de la gravitación universal. ¿Cuál es la condición? Que debe tener una masa, que debe tener una forma, y que debe estar sostenido en el aire de alguna manera. Porque también puede ser sostenido de otra manera, ¿no? Ustedes pueden ver como aire muy fuerte, un objeto puede permanecer flotando. Depende también de su forma. Entonces, fíjense, hacer una explicación científica, significa siempre para los positivistas, como por ejemplo, recurrir a una ley universal, o a más de una ley. Y señalar que en estas circunstancias, en estas condiciones, con esta ley, porque esta ley se cumple, va a pasar esto, o pasó esto. Es decir, explico por qué cayó, o también predigo que va a caer. La ley científica no solamente explica lo que pasó, sino también predice lo que va a pasar. Si se dan las mismas condiciones, y por el valor de la ley. Ahora, en historia eso no existe. ¿Cómo podría existir la predicción de lo que va a pasar? Algunos dicen, no, yo soy tan, tan conocedor que sé lo que va a pasar. Tan conocedor de qué, del pasado. O sea, el pasado se repite, sí, se repite. Frente a las concepciones no se puede decir mucho, ¿no? Pero puede ser que se repita en alguna medida. Puede ser. Pero así que sea una ley que se cumple, como que esto no se va a quedar flotando, y va a caer siempre. No hay tal, pues, en la historia. O sea, ya está bien, tiene usted razón, las guerras, por ejemplo, tienen cierto ciclo. Si se las estudia y se las compara, la sociología compara más de eso, ¿no? Es muy interesante la sociología comparada. Yo he leído una vez un libro de la sociología comparada de la Revolución Francesa con otras revoluciones. Y no es muy original, fíjense. La gran revolución francesa del siglo XVIII. No es muy original. Otras revoluciones tuvieron muchos rasgos parecidos. Pero ¿qué hay rasgos parecidos? ¿Qué hay a lo que hubo en la época del terror en que el mismo promotor termina biotinando, con despier, etcétera, etcétera? No es, pues, una ley. No es una ley que se cumple como esta, ¿no? Que todo cuerpo va a caer, etcétera. Entonces, como no se puede llegar a formular leyes en la historia que sean reconocidas por todos los historiadores, independientemente de su ideología política, de sus creencias religiosas, etcétera, no hay en la historia leyes, aunque haya similitudes, procesos comparados similares. Hay eso, y es muy provechoso. Yo les recomiendo que, como historiadores, traten. Yo les he recomendado que hagan, si quieren, historia inmediata, ¿no? Pero también hagan, si quieren, si pueden, historia comparada. La historia comparada es muy rica. ¿Saben por qué? Descentra el objeto. Cuando uno elige un objeto, creen que es, pues, el objeto, ¿no? Que hay que trabajarlo, porque eso es lo más importante, lo más interesante, y sobre lo que yo voy a hacer las más destacadas contribuciones académicas. Puede ser, muy bien aplauden. Pero, comparen con otro proceso similar y van a ver que, van a verlo de manera diferente. Hay una concentración epistemológica, ¿no? Que dice, si ustedes comparan iguales causas, que producen efectos diferentes, para esa comparación vale. O sea, una misma causa similar a otra causa en varios aspectos, pero que los efectos son diferentes, eso vale comparar. ¿Cómo también vale comparar causas diferentes, muy distantes, que producen lo mismo? En una cuenta, esas son las comparaciones que valen hacer. O sea, bueno, yo voy a investigar la revolución del 52, bueno, investigué otra también, por ejemplo, la de México, de 1910, a ver qué de común tiene, qué de diferente tiene, qué han logrado. ¿Qué no han logrado? Entonces, hacer esas comparaciones no es muy adicto en nuestro medio, pero desde el punto de vista epistemológico es muy atractivo. ¿Y por qué no hacerlo? Bueno, entonces, fíjense, aunque haga eso, no voy a llegar a leyes. No se trata de llegar a leyes, porque no se puede. Puedo establecer, ¿no? Aquí causas muy diferentes han generado un proceso y un efecto más o menos similar. ¿Por qué? Y explicar eso es porque es muy valioso el aporte. Entre los dos positivistas, hay además distintas etapas. Hay una etapa que se llama verificacionista, la confirmacionista y la falsacionista, la falsacionista desarrollado un poco. Y les voy a contar previamente en qué consiste esta etapa del neoconstitucismo y esta construcción epistemológica. ¿En qué consiste? Consiste en la famosa, a ver, esto está por aquí, no sé por qué no va a entrar esto. La famosa negativa del cisne negro. ¿Alguien sabe? ¿Nadie? No es tan complicado como dice, ya es más sencillo. Saben que desde que existe la humanidad, han encontrado un ave, que es esta ave, ¿no? Que es el cisne. Y resulta que en tal lugar de África, en tal lugar de Norteamérica, en tal lugar de Europa, encontramos más o menos la misma ave, la estudiamos y es un cisne. ¿Cuáles son las características del cisne? El cuello, el pico, además las características de un ave, ¿no? O bíbaro, bíbaro, etcétera, etcétera, muy bien. Pero hay algo que además es común y no varía en ninguna parte y es el color. Todos los cisnes son blancos. Eso se pensaba como una característica propia de los cisnes. Los biólogos estaban de acuerdo. Claro, el cisne es blanco, ¿no? Una característica para ser cisne es ser blanco. Y eso ha durado hasta este año, casi 1700. En que este explorador holandés, que se llama Dylan Flamie, este holandés, viajando por Australia Occidental, en un enclave, es decir, un lugar casi impenetrable, ha encontrado cisnes negros. El único lugar en el mundo donde había, había habido cisnes negros. Entonces, la ley, que ley, todos cisnes blancos, se cayó. Claro. ¿Por qué? Porque aquí está el hecho falsatorio. Es un hecho falsatorio. Lo que falsea la ley. Que no hay que tomar pues a la ligera. Mira, si yo muestro ante una ley un hecho falsatorio, el científico que lo ha propuesto quede en evidencia como un tonto. Porque ha formulado algo que es falseado con una evidencia total. ¿Cuál es la evidencia? Aquí está. Parece cisne, tiene pico de cisne, cuello de cisne, alas de cisne, se reproduce como cisne. Oye, volar, nadar, como cisne. Lo único que no tiene de cisne es el color. Entonces, queda falseada la ley, todo cisne es blanco. Esa es la teoría falsacionista, pero que se aplica a todas las ciencias. Y puedo ver, nena, más allá, fíjense. Dice, toda teoría científica que no se puede falsear, no es científica. ¿Comprende? O sea, para que una teoría sea científica, debe ser falseable. ¿Qué quiere decir que sea falseable? Que se encuentre un cisne negro que muestre que la ley es falsa. Pero si es una teoría que no admite una evidencia que la falsee, ya no es científica. ¿Cómo? Puede tornarse un dogma. Claro, es una ideología, un dogma, una creencia religiosa que nada que pase en el mundo la va a falsear. Entonces, para que sea científica, una teoría debe ser falseable. Y cuantos más científicos hay que quieren falsearla porque el que la han propuesto no nos gusta, y lo vamos a hacer quedar mal como alguien que ha pronunciado una ley falsa, y buscamos, buscamos, buscamos evidencia que falsee su ley, y no la encontramos, entonces esa teoría tiene mayor solidez. Porque ha habido más intentos de falsearla y no han podido. ¿Cuál es una teoría no científica la que no se puede falsear? ¿Cuál es una teoría más corroborada? Es la que se ha intentado falsear varias veces buscando hechos falsatorios, buscando el cisne negro, y no lo han encontrado. Pero eso tampoco significa que sea la verdad. Entonces, las teorías científicas son siempre conjeturas. ¿Qué es una conjetura? Es algo que asumimos como verdadero. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aparezca el hecho falsatorio? Cuando aparezca el hecho falsatorio, esa teoría se va a evidenciar como lo del cisne negro, como falsa. Ahora, no es que se cae totalmente, ¿no? En lugar de todos los cisnes son blancos, habría que poner todos los cisnes son blancos o negros. Entonces, el conocimiento se reajusta. Todos los cisnes son blancos o negros. O decir, algunos cisnes son blancos. Entonces, la ley implica, cuando se falsee, reformularla, precisarla, ampliarla. Y eso supone también progreso científico. Ahora, ¿alguien me encontraba 200 años después un cisne, no sé, verde? Ah, encontró uno verde. Entonces, esa ley, todos los cisnes son blancos o negros, resulta que también se falseó. Habría que poner todos los cisnes son blancos, negros o verdes. Entonces, así se va reajustando. Pero si es un dogma que nadie puede falsear, entonces, pues, la ley científica. ¿Por qué no es la ley científica? Porque la ciencia se basa en evidencias. ¿En qué se basa decir todos los cisnes son blancos? En todo lo que la humanidad ha visto hasta ese año. Hasta el 1700. La humanidad entera ha visto que es cisne y es blanco. Hay la lógica matemática, ¿no? Para todo x y x es y, entonces, siendo x es también y. Esa es la fórmula de una ley científica. Una ley que dice, esto es así. Todo cisne es blanco. Bueno, resulta que la evidencia y la realidad muestra que hay algunos que en algún lugar del mundo habían vivido, no se sabe desde cuándo, cisnes negros. Entonces, los cisnes negros son los que falsean la teoría. Son los que falsean la ley. Y la ley tiene que reajustarse para incluir a esos hechos falsatorios. Con un nuevo enunciado, todos los cisnes son blancos o negros. Muy bien. El historiador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar fuentes falsatorias. Comprende, ¿no? ¿Qué es una fuente falsatoria? En este caso, es una evidencia de un documento que pone en cuestionamiento algo aceptado como verdadero. Este texto de Mendoza, creo que es otro de la Mesa Coja y demás, que se basa en algún documento. Tiene que hacer eso, fíjense. Ahora, ¿eso es convincente? ¿Es razonable? Para nosotros paseños, posiblemente, no. Pero con mucha seguridad, que es muy fuerte para los sufrenses. Entonces, hay que ser también razonable. Esto que he encontrado realmente es una fuente falsatoria, ¿o no lo es? Y he encontrado yo una fuente falsatoria de lo que es la historia oficial en este momento, y yo la cuestiono. Tal vez sí, que era un descubrimiento, ¿no? Realmente. Una fuente falsatoria innegable, irrebatible. Pero, tal vez no. Y tendría que serlo para cualquier persona razonable. Ella es una persona razonable en la que se basa en la evidencia, no en sus prejuicios, no en su ideología. En la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Lo que dice la fuente. Sabiendo que esa fuente ha sido criticada, es decir, constatado que es una fuente fiel. ¿Qué quiere decir que es una fuente fiel? Que lo que dice que pasó, pasó. Que no ha sido fabricada para mostrar algo que pretendieron los que la fabricaron, mostrar que habría pasado sin que pasó. Eso hay que tener muy presente, ¿no? Bueno, hemos hablado entonces de los cisnes negros y la teoría falsacionista. De cómo los cisnes negros permiten entender que la ciencia, para ser tal según los neopositivos, a partir de la ley, etcétera, según Popper, debe ser falseable. Eso evita dogmatismo en la ciencia. No, es que para mí el marxismo es intocable. Entonces, no es ciencia. Eso dice Popper. Popper dice que el marxismo no es científico porque no es falseable. El psicoanálisis no es ciencia porque no es falseable. ¿Quién puede demostrar el complejo de Edipo? O falsear el complejo de Edipo. No se crean teorías de los massa. Están enredadas, porque son bastante enredadas. Que supuestamente personas con mucho tupé las pronuncian y son casi genios, que solo ellos se las entienden. Así es el psicoanálisis, fíjense. Entonces, para él el psicoanálisis, como uno es falseable, no es ciencia. Es, según él, es pseudociencia. Bueno, vamos a volver a la próxima clase. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.